bueno y ya llegamos a chichen itza nuestro cuarto día así que las entradas no se venden online se venden a través de verdad del lugar eso tiene que llegar aquí y comprarlo aquí es importante que sepan que hay varias entradas nosotros tomamos una entrada específica que no es la entrada principal les voy a estar dejando saber cuál es la entrada para que lo utilicen para que se eviten las filas porque las filas son muy largas y tardan bastante tiempo eso nos ahorramos tiempo en fila y nos dejaron en la misma entrada nos salió aproximadamente en 60 dólares porque no teníamos el cambio de pesos mexicanos utilizamos dólares y ellos hicieron el cambio eso nos salió un poco más costoso como 10 dólares más 20 dólares aproximadamente más es importante que ven que sepan que ya con el peso mexicano es más importante que hagan el cambio completo para que así se ha ofrecido bastante dinero pero también hablando un poco de el precio que salió a 60 dólares por persona incluye almuerzo y el estacionamiento si van a la entrada principal no le va a incluir el estacionamiento ni tampoco el muerto ni la transportación ni la transportación exacto bueno transportaron de nuestro estacionamiento hasta la entrada van a estar ahorrando ese dinero si se estacionan en esa lucha y quiero que sepan si quieren la patilla regular de chiquitiza saldrían aproximadamente unos 35 dólares pero eso sin incluir estacionamiento y sin alimento y sin alimento y sin incluir estacionamiento si lo tengan en consideración quizás en estos lugares se como un poco caro también teman en consideración que puede decir que salgan más de 60 dólares por persona pues yo les recomiendo que vayan a ese lugar en el que nosotros nos estacionamos y está suavemente vacío y otra recomendación es que nos dijeron que en diciembre van a cerrar la entrada principal cuando vengan estén pendientes de eso también que no lleguen hasta el lugar y se topen que no vayan en el estacionamiento vayan anotando el lugar que les vamos a dejar para que se vayan a estacionar en ese lugar y compren taquillas en eso voy a estar mostrando más de chiquitiza no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este lugar representa porque ellos ponían unas lanzas o unos palos con los cráneos de los enemigos. Podían ser enemigos indígenas, podían ser enemigos europeos, pero si se fijan por eso tienen todas estas carabelas. En toda esta área tenían unas lanzas clavadas con cráneos de enemigos. Es interesante verlo de esa manera, pero un poquito cruel, pero interesante. Y ya estamos en el templo de Urca. Esta es la pirámide principal. Esta pirámide consiste con cuatro estradas, una en cada lado lateral. Y eso le da un acceso directo a lo que es la parte de arriba. Y un dato curioso que les voy a estar hablando un poco, es de que en esta región de Chichinitzá no había de dónde buscar agua. Este lugar no tiene ríos cercanos ni algún lugar donde ellos podían sacar el agua. Eso es como ellos hacían para poder buscar agua. ¿Qué pasa? Esta región que está aquí, de Chichinitzá, hay muchos lugares donde existen los famosos cenotes. Esos cenotes se componían, se componen de agua potable. Aquí como podemos ver, tienen un área donde ellos podían extraer el agua, pero el agua que ellos recogían de aquí viene a través de los cenotes. Es interesante como ellos recolectaban y buscaban agua a través de cenotes porque no hay un río cerca o lugar donde ellos podían buscar agua para sustentarse. Y aquí es más una breve explicación. De que este es básicamente un pozo en el que ellos recolectaban agua. Aquí dentro posiblemente hay un cenote. Aquí les muestra un poco de cómo ellos recolectaban su agua. Si se fijan, es un pozo similar al que tenemos aquí de frente. Y aquí muestra más o menos de cómo es la construcción del pozo. Qué interesante, ¿no? El hotel que les estoy mencionando, que deben de venir para que compren el boleto aquí. Y no en la entrada principal, es en el hotel Cascabel. Aquí tienen un estacionamiento, como pueden ver, esto está súper vacío. Aquí no hay nadie. Y pueden estacionarse aquí, comprar los boletos en esta área que está aquí. Y ahí pueden comprar el boleto hacia la entrada de Chichinitzá. Y los llevan. Tienen un transporte que te lleva hasta la entrada de Chichinitzá. Te recogen. Plus, a eso también te añaden un almuerzo. Pienso que vale la pena. Como les había mencionado, los precios del Chichinitzá, aparte de la entrada principal, son a 31 dólares. Más el estacionamiento que es por hora. So, no le incluye tampoco el almuerzo. So, aquí pienso que vale la pena. Y no pudimos grabar la comida, porque en verdad estábamos bien hambrientos. Pero, les voy a estar enseñando el postre. Este es el postre que incluye, que es un flan. Con un chocolatito. Pero, está muy bueno. Así que recomiendo que vengan en este lugar. Y compran la taca que hay aquí, incluyendo la comida. Hoy vamos a hacer una buena aventura. Y hoy vamos para 12 en 9. Lo que entendemos. Hoy estamos en el cenote Sui Tum. Así que, hoy es una buena aventura. Como ya he mencionado, posiblemente hagamos visitas a 12 en 8. Y el costo de esto son aproximadamente 250 pesos. Así que, vamos a meterle hoy al cenote Sui Tum. Ahora a las 9. Eso, estamos esperando que abran, porque llegamos un poco temprano. Porque nuestro hotel quedaba aproximadamente unos 7 minutos. Así que, quedaba bien cerca. Y decidimos esperar. Porque de aquí, probablemente salgamos ya para Cancún. Así que, vamos a ver cómo es esta aventura. Yo creo que esa agua va a estar bien fría. Bien fría. Y yo estoy medio maluco. Así que, no sé si meterme. Porque no me quiero enfermar más. Porque ayer la pasé bien mal por la noche. Así que, bueno, he tomado bastante medicamento. Y espero que eso me sostenga. Así que, por lo menos, voy a grabar a Adriana metiéndose al agua. Y si puedo tomarle fotos y videos, pues, se lo haré a ella. Y, como dato curioso, los cenotes se formaron, según lo que nos estuvieron contando, o lo que nos contaron, o lo que escuchamos. Que los cenotes se formaron por el meteorito que cayó en el Golfo de México. Al caer ese meteorito que destruyó los dinosaurios, supuestamente, pues, formó lo que serían los famosos cenotes. Así que, bueno, básicamente esa es la historia que he escuchado. Y es interesante. So, vamos a ver qué hayan. Y adultos son 250 pesos, pero menos de 5 a 11 años son 200. Y aquí tenemos una menada, Adriana pasa como menor. Sí, Adriana pasa como por 200 pesos. Adriana. No. Comenzamos la aventura. Quiero dejarles saber que, primero que tienen que hacerse una ducha, es importante para que se saquen, me imagino que todas las bacterias, y recojan su chaleco también. Como les había mencionado, el chaleco viene incluido, con el precio de la entrada. Y es obligatorio. Y es obligatorio, así que, no se van a pasar por la suya. Porque si fuera por mí, me tiro sin chaleco. Y nada con los dioses hay rojos. Pero, la ducha está bastante fría, para que se vayan aclimatizando, ya se supone que vayamos ready para el cenote. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. ¡Suscríbete al canal! 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 están en el área de allá. La playa pueden venir aquí a disfrutarla, pasarla tranquilo y sobre todo si tienen carro pues hay bastante estacionamiento por lo que vemos pero hoy viene todavía azul, no sabemos si los fin de semana se llena más pero por lo menos había bastante estacionamiento. Y aquí en la playa Delfín es catalogada la playa más bonita de Cancún yo creo que no es la más bonita pero si es bonita, la pongo como en segundo más bonita de Cancún pero para mi gusto playa linda es mucho más bonita que este lugar porque lo que pasa es que en esta playa hay mucho oleaje y para baños obviamente un poquito más complicado pero ambas están preciosas, lo único es que en esta hay una letra donde puedes estar tomándote fotos y también puedes, hay como unas tipo dunas de arena supongo, si son como unas dunas de arena esto que está aquí. Tiene una perspectiva un poco más alta para poder ver la playa a mí me gustó mucho esta playa, me gusta más que la que le gusta Steven pero pues es como dice Steven para entrar en el agua es un poco más difícil ya que hay mucho oleaje pero en cuestión de paisajes me gusta mucho más esta pero eso sí, como todo aquí les recomiendo que lleguen temprano porque hay bien poca sombra no hay casi sombra, lo que hay son unas sombrillas y todas están ocupadas ahora mismo nosotros de casualidad encontramos un espacio entre unas matitas y aquí es que esto pero aquí estamos dentro de unas matas donde nos estamos recuerdando del sol porque está bien intenso el sol está muy fuerte, es importante que se protejan bien del sol o sea, búntese en su somblog si puede entrar una sombrilla o algo que los tape, pues mucho mejor porque créanme, el sol está bastante fuerte y nosotros aguantamos bastante sol así que para que nosotros digamos eso es porque realmente está bien fuerte y lo único que hay son como unas cabañitas que se las voy a estar enseñando son como este tipo de casita, de cabañita o algún tipo de sombrilla que no sé realmente si tú las rentas o no, pero puede estar bajo ella la única sombra que hay en este lugar técnicamente pero también es importante que sepan que esta playa es de las más lejas que queda de la zona hotelera así que van a estar un ratito, si tienen un auto van a estar un ratito conduciendo como unos 20 minutos hasta llegar aquí y por lo que vi hay bastante estacionamiento bueno, por lo menos hoy sí encontramos un poco incómodo pero nos pudimos estacionar quizás porque es viernes y obviamente pues el día no hay mucho turista pero me imagino que fines de semana pues se llenará un poco más vamos a seguir viendo y este es nuestro buen último día vamos a ver qué más hay en esta ciudad de Cancú en México vamos a ver qué más hay en esta ciudad de Cancú en México vamos a ver qué más hay en esta ciudad de Cancú en México